Allá quedarse de la montaña Y a mi el amor Allí me pasé los años Y allá encontraré mi primer amor Y fueron los desiguales Los que mataron a mi ilusión Ay, corazón y que debas para nunca volver Mi perdida soy yo Te despidas jamás y no quieres saber De la ausencia y el dolor Para esos ojos negros Que me embrujaron Con su mirar Si nunca me hubieran visto No serían causa de mi pena Ay, corazón y que debas para nunca volver Vuelve, no me digas Dios Vuelve a luzar con tu amor Mi ranchito que fue De mi vida De mi vida ilusión Vuelve a esos ojos negros Que me embrujaron Con su mirar Si nunca me hubieran visto No serían causa de mi pena Niigo, no me hurtar Niigo, no me inadvertan Buen día Obedan Obedan Estar Soy el Corflor Gracias.